Música 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 Sin delan en bora iku, seguir oren ega Esarai pereje llaman bora iku, bojukuru Zang, vajukuru Zang, vajukuru Zang, vajukuru Manjita sego tu niima, api corejoite Dujame ya y corire, jeta tiempo miima Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El motivo de mis sueños solamente fue la acción La tristeza y la sanguía en mi alma se quedó Desde el día que te fuiste de mi lado vida mía Sin pensar que me dejaba tan distante de tu amor Para mí pasan las horas sin tenerme más alegría Suspirando por tu ausencia vivo triste noche y día Reconozco que tú eres el tesoro de mi canto Y en silencio yo te llamo que conceles a mi llanto Hoy me siento ya no puedo más vivir sin tu presencia Comprenderme amada mía no me haga más sufrir Solo quiero estar contigo hasta el fin de mi existencia Y borrar con tu cariño esa pena que hay en mí Volando desde Colombia Sol rumbo hacia Mar del Plata Volando desde Colombia Sol rumbo hacia Mar del Plata Y en el corazón llevamos la música vallenata Y en el corazón llevamos la música vallenata Cruzaremos la frontera De Morón, San Luis, Santiago Una noche muy alegre En Buenos Aires bailando Cruzaremos la frontera De Morón, San Luis, Santiago Una noche muy alegre En Buenos Aires bailando Es el pueblo argentino Pardín de mujeres lindas Pardín de mujeres lindas Cariñosas y valientes Y de Morón, y de Morón, y de Morón, y de Morón, y de Morón Cruzaremos la frontera De Morón, San Luis, Santiago Una noche muy alegre En Buenos Aires bailando En Buenos Aires bailando Cruzaremos la frontera De Morón, San Luis, Santiago Una noche muy alegre En Buenos Aires bailando Hay blanca, rubia, morocha De ojos negros y celestes Hay blanca, rubia, morocha De ojos negros y celestes Varias razas difundidas De los cinco continentes Varias razas difundidas De los cinco continentes Cruzaremos la frontera De Morón, San Luis, Santiago Una noche muy alegre En Buenos Aires bailando Cruzaremos la frontera De Morón, San Luis, Santiago Una noche muy alegre En Buenos Aires bailando Corazón, corazón Corazón, corazón atormentado Déjame tranquilo Que me estoy tomando trago Corazón, corazón Corazón atormentado Déjame tranquilo Que me estoy tomando trago De verdad que eras bonita De verdad que eres muy bella De verdad que eres bonita De verdad que eres muy bella Pero déjala que se vaya Y que se deja cuando quiera Pero déjala que se vaya Y que se venga cuando quiera Ay, corazón Corazón, quédate quieto Nada importa que se vaya Si se fue ya está muy lejos Ay, corazón Corazón, quédate quieto Nada importa que se vaya Si se fue ya está muy lejos Si se fue ya está muy lejos Yo le di mi cariñito Yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di Yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito De verdad que eres bonita De verdad que eres muy bella De verdad que eres bonita De verdad que eres muy bella Pero déjala que se vaya Y que se venga cuando quiera Pero déjala que se vaya Y que se venga cuando quiera Ay, corazón Corazón, quédate quieto Nada importa que se vaya Si se fue ya está muy lejos Ay, corazón Corazón, quédate quieto Nada importa que se vaya Si se fue ya está muy lejos